Y a esta hora se cierran las inscripciones para Siete Cerros Medellín 2017, la carrera de aventura urbana más importante del continente que este año contará con 160 participantes entre equipos élite, open parejas y pareja de novatos. Mañana se entregarán los kits de competencias, se realizará el congresillo técnico y será la ceremonia de apertura, pero la competencia comenzará el sábado a las 8 de la mañana para los equipos y el domingo para las parejas. En total serán tres etapas que recorrerán 250 kilómetros, pasando por los cerros tutelares de Medellín y parte de municipios vecinos. Además, paisaje urbano y el rural, Telemedellín tendrá cubrimiento especial durante los tres días de competencia. Usted pendiente de nuestra señal desde las 7 y 30 de la mañana y cada hora con informes y boletines especiales de lo que ocurre en la carrera de aventura urbana más importante del continente. Gracias.